Hola mis followers, soy Heavy Miss, bienvenidos a mi canal, comenzamos Vamos con la reseña spoiler total del capítulo de Sonjans 18 Akun está muy pesaroso porque se ha dado cuenta a través de la prueba de ADN que ha hecho Yamu de que en realidad su hermano Céline avisa a Serat de lo mal que lo está haciendo al dar una coartada a Fatih Yamu calma a Akun y este tiene una idea para el perdón de Kogan Akun le dice a Yamu, si un día me olvido de que tengo que confiar en ti, me lo recuerda Akun queda con Soner, Erai y Amet para decirles que han cometido un grave error con Kogan pues es su hermano de verdad Soner dice que el vio y oyó el plan que están haciendo es recuperar el coche de Kogan para así pedirle perdón Van a buscar el coche Con el yorgiano la conversación no vale Así que a la fuerza Y se llevan el coche Yamu va a pedir perdón a Kogan en nombre de Akun Y le explica un poco la manera que tiene de reaccionar ante las situaciones nuevas Que es muy impulsivo Pero que luego es todo corazón Soner y Akun en plena fuga van discutiendo de los problemas amorosos que tienen Con Nas y con Yamu Vaya dos Estos que empezaron de enemigos y al final van a acabar de primos como ellas El yorgiano quiere que Akun sea el conductor en su próxima carrera A cambio se lleva el coche y Akun lo acaba de hacer Kogan se ha dado cuenta de que Akun y Yamu son más que amigos Akun devuelve el coche a Kogan Akun está dispuesto a recibir una paliza para así tener el perdón Por la forma de hablar de Yamu y esos gestos que los delatan Kogan se da cuenta de que la única debilidad de Akun se llama Yamu Madre mía que la devora con la mirada Gohan quiere saber cómo consiguió el coche Serin repasa la declaración de Serap y la avisa de que puede tener cárcel Por testimonio falso Le da tiempo para que lo piense antes de firmar cualquier tipo de declaración Que luego ya no hay vuelta atrás Akun reconoce a Gohan que cuando Yamu está cerca de él Él quiere ser mejor persona Vamos que acaba de reafirmarle que es su punto débil Akun está mosqueado y le pregunta a Gohan el por qué El tener que apuntarlo todo Y él echa piedra afuera diciendo que es de una de las palizas De las muchas que se llevan las cárceles en la cabeza Y eso hace que pierda memoria Gohan una vez más intenta que Akun le reconozca que su padre está vivo Porque dice que cómo es posible que sepa lo de la mancha en la espalda Si se lo sabía su padre, su madre y el padre de Akun Si alguien se lo ha tenido que decir y los otros dos están desaparecidos Akun le dice a Yamu que qué bueno ha sido conocerla antes de llegar a caer del todo Selin está investigando a Boran Que es el padre de Meti Porque se supone que es el que lleva las cuentas del padre de Soner Boran aprovecha para llamar a Meti y ofrecerle dinero Pues se va a divorciar Esto me huele a chantaje o a ver cómo me meto en la familia O a ver cómo un fastidio para tocarle las narices a Selin Que sabe que anda detrás de él Selin va a intimidar a Fatih Pero no consigue nada Altai le han ofrecido una beca en Inglaterra para el curso de verano Está contentísimo Está entre los mejores estudiantes Selin y Akun vuelven a tener su charlita Esas que tienen ellos que es increíble de ver Porque es que es un dueto genial Y Akun agradeciendo las pruebas de ADN Y Selin intentando saber cómo Yamu había conseguido esas pruebas Cómo recogió las pruebas, las has visto, no las has visto Y cómo es posible que sepa y dónde la ves Y él tirando también balones fuera El 23 de abril es el cumpleaños de Akun Y Selin ha invitado a que lo celebre con todos en su casa Gohan va al bar por la noche con un par de amiguelas Bueno, 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 bueno El Gokhan dice que su amiga Elena lo quiere conocer Elenita, te voy a dar dos cositas Primero, vas lista Porque Akun es de Yambut Y segunda, somos muchas las que lo queremos conocer Y no vamos tan lanzadas Qué bonita Era y Amé piden perdón a Gohan Pero Soner sigue sin fiarse ni un pelo Y él sigue en las suyas Y no se va a bajar del burro porque sabe que tiene razón Vamos a ver, es que es un buen perro callejero Entonces Soner no se la va a dar A Soner no se la va a dar Selin le dice a Yanan Que primero van a tener citas Segundos viajes Tercero, nos casamos Y Yanan le dice que no organice tanto Que poco a poco, que no vaya tan rápido Y que todo más despacito Gohan provoca los celos de Yamur Madre mía Nas y Yamur deciden ir al bar A ver qué es lo que está pasando con estos dos Y esas amiguitas que salen en las fotos que han mandado Selin no le hace gracia Que Altai se vaya solo tres meses a Inglaterra Pero aún menos No le cuadra por qué Y tampoco es el mejor de la clase Y es que Mate no saca unas notazas Selin también es otro perro viejo Y no se le va una, claro Algo se huele Las chicas se presentan en el bar Y no le gusta nada lo que ven Lagartona Elena, eres una lagartona Nas recrimina a Soner Que no hacen nada Caraeray Sabiendo además lo que siente por ella Y que él Ya está Que es un cobarde Soner avisa a Kun De que Yamur le ha visto con la lagartija esta que hay por ahí suelta en el bar Y deciden ir tras ellas Yamur y Akun discuten Y Nas hace lo mismito con Soner Yamur le dice que no quiere saber nada Que está enamorada de él Pero que las circunstancias son las que son Y que no pueden ser ni amigos Ni novios Ni nada Que mejor lo dejen como están Y cada uno Siga su camino Akun dice sentir lo mismo que ella Y Yamur pues Deja a Kun Porque lo de ellos No va a ser posible Nas reprocha a Soner Que no hace nada Para estar con ella Soner dice que tal vez Él ha necesitado algo más de tiempo Para darse cuenta Que estaba enamorado de ella Y para él es algo nuevo Porque no ha sentido nunca nada por nadie Pero a ella no le vale Porque además gracias a ella Está fuera Porque él no le quería quitar Ni siquiera la denuncia de la cárcel Y ella se pira Porque dice que no Que no va a estar ahí Esperando el qué Así que Nas le dice Que mira Soner Sabes qué Que tienes todo el tiempo del mundo Akun le dice Que necesita verla Que necesita tener su olor Que tiene que tenerla cerca Todos los días Y Yamur le deja Le da un beso Y se despide y se va Y el pobrecito nuestro Se queda hecho una migaja Porque él sin su Yamur No es nadie Gohan le reconoce Que ha sido él El que le ha mandado Un mensajito a Yamur Para darle la gracia Por haber hecho Que los hermanos Se reconciliaran Y es de esto Aprovecha para Felicitarlo Y le da Un encendedor Que le cuenta una historia De que lo robó Cuando era pequeño Que de la colección Del padre Que era de su padre Vamos a ver Este chico Que no tiene pérdida Que no tiene pérdida de memoria Que lo tiene que apuntar todo Nas hace las paces Con Betty Con su papá Va a verle Y se arrepiente mucho Le echa mucho en falta Porque dice que es su mejor amigo Y hace las paces Porque le echa mucho en falta La hermana de Yanan Avisa a Serat De que no proteja a Fatih Que no Que además ella Sabe que ese día Fueron las dos Estuvieron las dos Haciendo una escena Y unas cosas O sea que sabe Que no estuvo con él Que por qué Le está protegiendo Que no se metan en volados Que no quiere que acabe en la cárcel Y Khan Que está sentado En la terraza Lo está escuchando todo Borán va a ver a Metí Y conoce a Nas Aunque ningún héroe Dos quieren saber nada de él O sea Hola y adiós Buenas tardes Selin se presenta En la casa de Soner Para ir a buscar a Soner Para que le ayuden una cosa A Soner no le gusta Nada la idea Selin le dice a Kun Que para qué va él Que no Que quiere llevar a Soner Que haga el favor De se sentarse detrás Y tienen ahí otro momento De discursión graciosa De las que tienen ellos ¿Tenéis dado cuenta Que están cabreados además? Y para terminar De cabreados más Pues Coskey les dice además Que ¿Dónde vais con esas gafas? Quitaros las que quiero veros los ojos Quitaros las gafas ahora mismo Y los dos se las quitan A Kun le dice Pero te has levantado con hambre Has desayunado ¿Estás bien hoy Selin? Y lo mejor es la risita De Selin Cuando arranca el coche Como lo he conseguido Les he sacado de aquí ¿Qué le parece El hermanito que ha salido nuevo? Y los dos están de acuerdo En que no se fían Ni Selin Ni Soner Un pelín Del hermano Selin le dice a Kun Que piense en algo Que constantemente Le esté preguntando Su hermano Eso será lo que Su hermano está buscando No sabemos el qué Pero a Kun ya sabe Que es lo que quiere Su hermano Lo que quiere es saber El paradero de su padre Yamur le da media tarta A Altai Pues no quiere celebrar El cumpleaños de Aku Puede lo que ha pasado Por la noche Ella ya no quiere Ni celebrar cumpleaños Ni nada Yanan Que conoce muy bien A su hija Sabe que ha pasado Algo entre ellos dos Selin quiere usar Para Soner Para que le explique Cómo actúa Su papito Cuando no le sirve Un abogado O algún malecillo De esos que él usa Para sus fines Ya deja de valerle Vamos Que le da un pasaporte Al más allá Yanan Tiene una conversación Con Aku Muy jugosa Donde él cree Que se siente Como que está haciendo Algo a las espaldas De Selin Y de Yanan Y no lo ve bien Y Yanan le dice Que Que si la quiere Lo que tiene que hacer Es ir con su corazón Para adelante Y arriesgarse O sea No tener miedo a Selin Ni esconderse detrás de Selin Ni usarle de justificación Que tiene que ir a por ella Y quererla Si de verdad la quiere Que tiene que ir de frente Como va su hija Soner y Selin Después de todo No se han caído mal Se han ayudado ahí Se han hecho un capote Además están unidos por Aku Que los dos lo quieren mucho Y están afianzando su amistad Están ahí haciendo un poquito de Soner poniendo sus normas Porque claro No es Aku Él no va a tolerar Ni que vaya a buscarle Sin avisar Ni que le ordene Cosas que no tiene que ordenarle Ni etcétera Pero se han caído bien Selin descubre Que detrás de la beca Que le acaban de soltar A Altai Pues es que no es más Que el señor Goran Que quiere sobornarlo De alguna manera Así que cancela la beca Lo cancela todo Y se pilla un soberano cabreo A otro nivel De esos que se pilla Selin Aku Tiene una sorpresita Para su hermanito Pati le dice a Serap Que sea en una familia Y sea de edad largas Porque además Ya ha hablado con su hijo Y no Ella necesita una familia Y no necesita meterse en líos Bien Serap Bien Aku le avisa a su hermano De que él no cree Ni una palabra Y que va a ser muy grave Que él le pille en una mentira O que se la juegue por la espalda Porque puede ser el fin Y él no tiene límites Además cuando le entra la ira El señorito Goran Quiere venganza de Akun Pues lo llevas claro Pati plantea a Selin El entregarse Porque se ha dado cuenta A través de lo que le ha dicho Serap Y de las circunstancias Que le contó Soner Y de otras muchas cosas De que tampoco tiene muchas más salidas Soner tiene una charlita con el A Con respecto a Nas Y Akun quiere ver a Yamur Pero ella No quiere saber nada Están mandándose mensajitos Así que dice Akun Pues mira no vienes tú O voy yo Yanan se le encuentra En el jardín Y le ayuda a entrar a la habitación de ella Ay cuánto te debemos Yanan Cuánto Akun le da la razón a Yamur en todo Él dice que es cierto Que han tenido En la decisión Muy precipitada De querer casarse Sin tener un noviazgo Sin conocerse bien Sin afianzar bien la amistad Sin muchas cosas Y que él entiende Que ella Eso le echara para atrás También le dice Que es que Él ha estado solo Siempre Que él No ha tenido nunca A nadie Que todo el mundo Que está conmigo Siempre ha sido por algo Incluso Selin Ha sido la circunstancia De su padre Que todo el mundo Pero sin encambio Que ella No Que ella La vio La conoció Y que no han tenido nunca mentiras Y que no se han escondido nada Y que Solo con mirarse Se conocen Y saben Que se aman El uno al otro Y Akun le dice Además Es que Tú no me has pedido nunca nada A cambio de nada Solo Quieres que te amen No me has pedido otra cosa Y él Le promete Que poco a poco Pero que Que la va a querer Incondicionalmente Que va a estar ahí para ella Siempre Como está ella para él Y la contestación de Jan Moore Es que la bese Que si tú me besas Te contesta Le dice que le quiere mucho Y que está muy agradecida De que se cruzara en su camino Y gracias a muchas cosas Que Ella tiene una vida diferente Y que también se lo debe a él En su manera Claro Celebran el cumpleaños Selin Es que lo quiere Como a uno más de la familia Y Akun así se siente Él cree ser su hijo Es todo Y se adoran Y el capítulo acaba con Gohan Que quiere cargarse a Akun Con un freno de coche en la mano No sé por qué me da Que en el siguiente capítulo Eso de la carrera Que le ha prometido al Georgiano Y tal y cual Va a tener consecuencias Veremos a ver qué pasa Así que nada más Nos vemos en el siguiente Darme un like Suscribiros Comentar Abajo dejo mis redes sociales Activar campanita Besitos Adiós